¡Hola mundistas! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Carla para los que no me conocen y yo les traigo un video informativo. Como pueden ver en el título del video, voy a estar yendo el 28 y el 29 de noviembre a la Feria del Libro de Santiago del Estero junto con Mati del canal MatiasGB y el blog Cenizas de Papel a dar un par de charlas, una al 28 y una al 29. Van a ser diferentes pero se van a complementar, así que si son de ahí y quieren pasar a escucharlas sería genial que pudieran asistir a las dos, así se llevan todo el contenido y no solamente una parte. Pero si solamente pueden venir uno de los dos días, vengan igual, vengan a pasar un día lindo, vengan a debatir, a charlar, a divertirnos un ratito, hablando sobre todo, todo, todo lo que tiene que ver con libros juveniles, con lo que hacemos nosotros, con redes sociales, con clásicos, vamos a hablar de todos esos temas y muchísimas cosas más, así que estamos muy felices. Además yo estoy muriendo por conocer a todos mis mundistas santiagueños y sí, por favor, vayan, aunque sea solo un día. Obviamente si son de ahí, yo soy consciente de que si son de otra provincia o viven muy lejos, no van a poder, pero si tienen la posibilidad de ir, por favor, vayan, sí, sí. Para los que no lo saben, la Feria del Libro de Santiago se realiza en el Fórum de Santiago del Estero que por lo que pudimos investigar es una especie de sala de convenciones y nosotros nos vamos a estar presentando a la Sala Junko los dos días. Para los que quieren saber bien los horarios a los que vamos a estar y qué otras cosas pueden encontrar en la Feria, les voy a dejar el link al evento de la Feria del Libro y a dos eventos aparte que son de cada una de nuestras charlas para que puedan chusmear qué temas más o menos vamos a tocar en cada una. Toda, toda, toda la información que dije en este video y lo que no les dije también está en esos links, así que vayan, cliquen, los chusmeen, lean, fíjense, compartan, sobre todo compartan los eventos si conocen gente a los que les puede interesar, por favor, nos harían un favor impresionante. Espero nuevamente verlos ahí y eso fue todo en este video, la verdad es que sí, quedó cortito, informativo, la verdad es que no sé si quedó cortito, hablen media hora, ya veremos cuando edite y lo más probable es que borre este video cuando termine la Feria del Libro de Santiago pero por el momento espero verlos ahí y espero que les haya gustado este video aunque en realidad no es un video normal del canal y por eso no voy a despedirme diciendo que se suscriban y todo eso porque sí, no es un video normal del canal pero si quieren darle like y compartirlo, yo feliz de la vida. Bye!